qué es lo que se le viene a la fiscalía pues nada más y nada menos que hacer otro montaje en vídeo porque como ustedes saben dejaron muchas muchos cabos sueltos por no ser profesionales y es aquí donde yo voy a hacer mi comercial yo me dedico a la producción de vídeo y también a crear efectos visuales de ahí el nombre de mi canal de mi página visual effects en Jane o traducido al español motor de efectos visuales y bueno les voy a poner unos ejemplos de lo que puede hacer la fiscalía tienen que continuar con su teoría de que Evan y desgraciadamente corrió hacia las cisternas tropezó se cayó y se ahogó pero les voy a poner unos ejemplos de cómo se puede manipular un vídeo y más que nada con una cámara fija como lo son las cámaras de vigilancia que no se mueven de ahí es una maravilla se pueden hacer infinidad de efectos visuales como por ejemplo una persona estaba correteando a Devani pero podemos borrar esa evidencia y ahora vemos que está corriendo sola está huyendo sola como lo vimos en la cámara del hotel corría sola pero pudieron haber borrado al que iba atrás de ella también aquí vemos en la parte donde se asoma vemos que se regresa y automáticamente yo puedo decir que tuvieron dos disparos y boom pero lo que hicieron fue que ella se escondió en un rincón para posteriormente pasaron 20 minutos y huyó a las cisternas pero aquí yo puedo decir que se acercó otra persona sospechosa un testigo que a lo mejor vio cómo se cayó lo que la fiscalía tiene que seguir haciendo es que nosotros creamos que se fue a las cisternas porque porque ya fue fue el cuento que ellos orquestaron y tienen que seguir justificando eso ahora porque cambiaron de fiscalía precisamente para tener más tiempo y seguir haciendo sus ediciones uno para convencer al papá de Devani que por cierto póngase trucha señor le van a jugar este tipo de montajes sea lo que sea desgraciadamente demostremos o no demostremos las cosas nada le devolverá la vida a Devani gracias por comentar he estado leyendo sus comentarios seguimos en contacto ayúdenme a compartir y hasta la próxima